Miren, tenemos en la línea a Shu Tenorio Antiaga. ¿Quién es él? Presidente de la Asociación Civil Vive Benito Juárez, Director General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Secretaría de Gobernación. Como presidente de la Asociación Civil Vive Benito Juárez, recuerdo muy bien que se había establecido en algún momento que se pretendía tirar por el Fórum Cultural Siqueiros y construir un centro comercial. Ahora el gobierno de Distrito Federal hace una declaratoria, lo publica, y lo estamos buscando para que nos dé sus comentarios y su parecer. Agradezco mucho a Shu Tenorio Antiaga el que nos tome la llamada. Señor licenciado, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le agradecido soy yo por la oportunidad de platicar con su auditorio. Queriendo conocer su punto de vista, ¿qué le parece esta decisión del gobierno de Distrito Federal ya de haber publicado un ordenamiento en el cual se protege el Polifórum Cultural Siqueiros? Y desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería la trascendencia de esto? Primero es justo reconocer la decisión del gobierno de Distrito Federal de proteger no solamente el recinto que se conoce como Centro Cultural Polifórum Siqueiros, sino también toda la obra que está ahí resguardada, que son básicamente 8 mil metros cuadrados de murales que hizo el maestro David Alfaro Siqueiros. Esto sin duda es un acontecimiento que hay que reconocer y que hay que aplaudir, puesto que el día de hoy están protegidos. ¿Qué es lo que pasa? Ministro Juárez, quienes vivimos ahí, hemos sido testigos de una explosión inmobiliaria. Se han derrumbado muchos inmuebles, muchos de ellos catalogados o protegidos, tanto por el INBA como el INBA. Y el Polifórum era uno de estos recintos que afortunadamente hoy está a salvo, pero ahí donde está albergado el Polifórum, en la esquina de Insurgentes y Pensilvania, se pretendía construir, como lo hicimos público en el mes de mayo, una torre de 57 pisos. O sea, el edificio más alto de la Ciudad de México es de 52, que es la Torre Mayor, y ahí se pretendía construir una torre de 57. O sea, 5 pisos más grande. 5 pisos más grande que la Torre Mayor. Y además, con un expediente que estaba como muy oculto, muy poco transparente, que cuando lo hicimos público nos dimos cuenta que tenía ya las autorizaciones para desmontar los murales, para deshacer el Polifórum, lo cual era muy grave, y que de alguna manera es lo que ha afectado a quienes vivimos ahí en la delegación, toda esta, no solamente la especulación inmobiliaria, sino la corrupción inherente a estos procesos. Entonces, hicimos público el expediente, denunciamos este propósito de hacer esta torre, y de alguna manera, al hacerla pública, se quedó en un impas, que durante cinco meses nadie se movió, nadie hizo nada, hasta que ahora el GDF, de manera contundente me parece, dice, este inmueble es patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México, entonces no se puede modificar. Entonces, hoy el Polifórum está, digamos, a salvo o resguardado. Pero, ¿qué falta? O ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues garantizar su conservación y su mantenimiento, que estamos hablando de una cantidad importante de recursos, y hay una problemática importante porque el terreno es propiedad privada, entonces se complica en invertir recursos públicos en una propiedad privada. Entonces, esperáramos a que el gobierno invierta dinero en la casa de uno de ustedes, o en mi casa, pues eso no se puede, en tanto que es un inmueble privado. ¿Privado, no? Pero, licenciado, licenciado, aquí me surge una duda, un conflicto más bien. Si vamos a poner, yo fuera propietario de ese bien, de ese inmueble, y el gobierno no me permite ni modificarle, ni construirle, ni hacerle nada, pues prácticamente me están quitando mi propiedad, ¿no? Y aparte de eso, voy a tener que mantener el inmueble, ¿cómo le hago si no me permiten sacarle dividendos o frutos a esos dineros? ¿Qué habría que hacer? ¿El gobierno del sitio federal va a contribuir con una parte para mantener este legado que obviamente es de la humanidad, no sólo de los mexicanos, es de toda la humanidad? ¿Qué el gobierno contribuye? ¿Hay alguna ley que permita esa participación, tanto del gobierno como de la iniciativa privada? Mira, lo acabas de describir de manera muy elocuente, ese es justamente el conflicto en el que nos encontramos en este momento. Se trata de una propiedad privada que requiere de un alto nivel de inversión para su conservación y mantenimiento, que a todos nos interesa que se conservan. Que obviamente el privado, si no tiene utilidad de su propio predio, que de alguna manera ya lo está perdiendo, pues ¿cómo le va a meter dinero, no? Mira, aquí hay dos caminos. Uno es el que ya planteó el día de ayer el Secretario de Cultura del Distrito Federal, que es hacer un programa de actividades y una serie de acciones que permitan de manera conjunta al gobierno y a los privados obtener una serie de recursos que puedan garantizar el mantenimiento o la conservación del pueblo. Sin embargo, legalmente va a ser complicado, puesto que el predio es privado. Entonces al final del día no es sencillo el hecho de depositar ahí recursos públicos. El otro camino que es con el que yo simpatizo en lo personal y creo que es la mejor forma de hacer este esfuerzo, es que si llegue a un acuerdo con los propietarios, se haga una evaluación del predio y el gobierno mediante una expropiación o mediante un contrato de compra y venta, les paga a los privados el valor de su predio y entonces sí, ya siendo el gobierno del Distrito Federal o el gobierno federal dueño del predio, ya se pueden invertir recursos públicos. Entonces esos son los dos caminos y me parece que esa es la discusión que tenemos que dar hacia adelante, pero me parece que no hay de ninguna manera que escatimar la decisión del gobierno del Distrito Federal de emitir esta declaratoria, que además debo señalarle a tu auditorio que es la primera declaratoria que se emite de este tipo en el Distrito Federal, es decir, nunca antes un jefe de gobierno había dicho este espacio público o este inmueble se debe proteger y me parece que ahí es donde radica la decisión del jefe de gobierno de manera más importante. Yo pregunto ingenuamente, ¿no hubiera sido mucho mejor el expropiar ese predio? Para garantizar por un lado que no se ha tocado y que el gobierno de la Ciudad de México se haga responsable de que se mantenga en perfectas condiciones y por el otro lado, pues resarcirle al privado, ¿no? ¿De que le están quitando la posibilidad de manejar libremente el bien que es su propiedad? Yo coincido absolutamente contigo, creo que es la vida adecuada, la vía más transparente, la vía más justa con los propietarios, también para, digamos, darles una indemnización por el hecho de expropiar un bien que es de su propiedad. Me parece que es el camino. Y de hecho la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo la semana pasada justamente en esta dirección pidiendo la expropiación del bien. Así que me parece que seguramente tendremos la oportunidad de platicar en las siguientes semanas esta posibilidad, pero coincido absolutamente con tu punto de vista de que esta es la vía más adecuada y sobre todo la que le da más certeza a la obra del maestro Siqueiros. Claro, porque así como lo tienen, pues en que es del privado y que el gobierno lo quiere proteger, pues hay un conflicto muy fuerte, ¿no? De una vez al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Absolutamente, porque mira, hoy está protegido, pero no se está conservando. Y al final del día, como te decía, es el mural más grande del mundo y es lo que estamos esperando que se preserve y creo que ahí es donde es importante entrar a la solución de fondo. Y me parece, sin dejar de regatear en absoluto una aleación del jefe de gobierno, que tenemos que ir un paso más allá y garantizar la conservación de la obra del maestro Siqueiros. Pues te agradezco muchísimo por tus puntos de vista. Indiscutiblemente siento yo que de manera atinada como vecinos y como miembros de esta sociedad debemos empujar también a las autoridades para que actúen de manera transparente, limpia y permitan que este tipo de bienes sean bien protegidos. Te agradezco muchísimo y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le demos seguimiento a lo que están haciendo y la agenda que ustedes traen. Encantado de la vida, el agradecido nuevamente soy yo por esta oportunidad y cuando ustedes consideren conveniente estoy con ustedes. Xiu Tenorio Antiaga, muchísimas gracias, licenciado en Ciencias Políticas y actualmente él es presidente de la Asociación Civil. Vive Benito Juárez en esta ciudad de México. Muchas gracias.